El queso tipo Turrialba, más grande de Costa Rica, ya se está preparando para ser exhibido y vendido el próximo domingo en la expoferia del queso, que este año se está realizando en el campo Ayala de Paraíso. Este jueves visitamos la finca Las Virtudes, propiedad de Omar Vargas en la falda del volcán Turrialba, a 1800 metros sobre el nivel del mar. Ahí tienen la responsabilidad desde hace seis años de procesar el queso que se espera pese unos 260 kilos. Para este gran producto se requirieron de 1.600 litros de leche íntegra o entera, provenientes de cuatro ordeños de 25 vacas, propiedad de Alberto y Virgilio Vargas, que se pausterizaron lentamente a 65 grados. Es el queso bastante grande, pusimos 1.600 litros de leche, tiene que pesar alrededor de los 265 kilos, y es un queso fresco, queso Turrialba, es el auténtico Turrialba. Don Omar tiene más de 25 años de hacer quesos. Estaba muy pendiente que sus colaboradores, Ovidio Araya y Albert Brenes, echaran la medida perfecta de sal, cloruro de calcio y cuaje. A ratos tomaba la pala plástica y batía, para estar seguro que todo marcha bien. El proceso es un poco diferente, al inicio podríamos decir que es lo mismo, pero como de la mitad del proceso hacia adelante, lleva un sistema de más batido, de más compactación, porque es un queso tan grande, que si no se le hace eso, el queso a la hora de quitarle el molde se puede desarmar. Entonces necesita un proceso diferente a los quesos tradicionales. El queso tarda unas cuatro horas en hacerse, pero la logística comienza muchos días antes. Se tiene que coordinar la producción habitual de la finca para no descuidar a los clientes. Además, estar seguros de que la leche necesaria llegue el día exacto, y después de procesado el producto, vigilarlo por unas 72 horas. Es todo un reto, y ese proceso termina el domingo, cuando lo partamos, y que el queso esté compacto, y tenga buen sabor, y que la gente le guste. Ahí es donde termina el reto. ¿En esos tres días usted no le va a quitar el ojo al queso? Sí, hay que estarlo cuidando, estar chequeando el cuarto frío, de que esté frío, y estarle viendo que uno más o menos lo va calculando, ahí cómo va el proceso. Si usted desea observar este gran queso, muy propio de la zona de Santa Cruz de Turrialba, déjese llegar a la expoferia del queso el próximo domingo, al Campo Ayala. Eso sí, si lo quiere degustar, esté listo, porque en 40 minutos, dicen ellos, el producto se vende como pan caliente. Bueno, en este caso, como queso tierno y fresco. El pan lo pone usted.